qué es lo que mi gente de generación hay bobos roche rd se monta en el tema de joe frangel choco somblón el tema original tiene 13 mil vistas en tan solo seis meses y roche rd ahora se ha montado en ese tema y viene con todo y vídeo porque ella como vimos el vídeo detrás de cámara joe frangel tiene un tema con 17 millones que fue uno de sus temas exitosos que fue la nota semen campana que le hizo es remy con químico ultra mega tal y goya y otros artistas más roche rd en la actualidad está siendo el artista que me está tocando fieta y ha adquirido una mercedes-ben 2021 si hay la posibilidad de montar otro artista en este tema aquí en usted montaría para lo que no sabe la canción de ya no estoy a remy de roche rd ya ya sobrepasó los 100 millones de vistas en youtube y en spotify y en youtube ya va por 110 millones cuando salga este tema hay que apoyarlo de verdad ya que este tema se ve que va a estar bien duro y recuerden que yo frangel en una entrevista le preguntaron por roche rd y él dice que él está de rado de roche rd que si es alta gama y alta gama que él no se le va a abrir a la roche para ningún otro lado yo frangel y roche rd participaron en el remix de bobote de el experimento aunque yo frangel estaba en el tema original que ya los dos temas sobrepasan los 10 millones de vistas en youtube hablando de algo más también el artista roche rd es uno de los artistas que va a ir a los premios soberanos 2021 y va a ser destacado en la en la nominación urbano del año compitiendo con varios artistas como el alfa el jefe chimbala se quicharro blow entre otros eso no son todos los que van es en seguro porque eso lo van a elegir entre un jurado y